¿Qué pasó Seba? Contame un poquito cómo fue la... Bueno, faltaba poco para terminar el día, tengo un par de haces, un jugador en primera posición levanta, otro jugador en posición media paga, yo lo tribeteo al jugador que levanta en primera posición con un par de haces, paga los dos, huele al flop J y dos cartas chiquitas, pasa los dos, me juego. Por el par de haces, el primer jugador paga y el otro también. Uno iba a Proyecto de Color, el otro tenía pierna de jota. Bueno, a mí no me voló nada, quedó eliminado y termina ganando en la mano el del Proyecto de Color que conecta el color a la quinta. Bueno, digamos, son cosas que suceden. Sí, por supuesto, no, para nada, cosas que pasan, no hay que enojarse con esas cosas, la verdad, una jugada de mala suerte y nada más, pero no pasa nada, considero que la jugué bien la mano. Bueno, muchísima suerte para la mano. Saludos a chicos, a chicos por bien. Un abrazo.